bueno chavales aquí tv hd comentando hoy os vengo a proponer que me desafíe y que me reté quiero que en este vídeo de youtube pongan un comentario con la clase exacta y el modo de juego que queréis que juegue por ejemplo esta que no es importante por ejemplo voy a pasar ahora lo que lo que tengo desbloqueado porque si me decía algo que no tengo desbloqueado lo veo chungo que vaya a jugar con ellos me decís quiero que de principal uses un fusil de asalto aquí os voy a enseñar uno por uno lo que lo que tengo desbloqueado las ventajas o los accesorios que digan quiero que uséis por ejemplo la m4 con de competencia dos accesorios y que use mira de punto rojo silenciador bueno os voy a enseñar a los demás fusiles lo que tenemos bloqueado me decir yo que sé por ejemplo ésta de esta no tengo nada desbloqueado hay unas cuantas que no tengo nada desbloqueado porque no todavía no me he puesto a jugar con ella o si he jugado como ésta pero no va a quedar para la mira de punto rojo vamos a ver de la c9 cm está que la probé y no me gustó nada de nada 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 y ésta sí me ha gustado para ser que no toma ganas de jugar con ella para le vamos a pasarlo sus fusiles vamos a ver la mp5 como tengo retroceso y alcance es decir usa retroceso por ejemplo y silenciador de la web p45 lo mismo retroceso y alcance punto rojo silenciador y fuego rápido de la pp90 de esta la que más la que más usado obtengo todo esto por ejemplo cuerpo a cuerpo fuego rápido por este bueno y de la p90 todavía no la estrenada está todavía en el paquete ametralladora ligeros ligeros ligeras ya os digo que no tengo nada porque no ha usado ni uno pero bueno no voy a pasar una por una porque ya os digo que no tengo nada de ver todo el nivel uno está esta y esta está a nivel 54 todavía me queda fusiles de precisión pues la que más tengo desbloqueada es esto que me puso un ratito y fútbol bueno y esta no tengo nada ni nada todavía no jugado con ella nada nada 0 0 de escopetas pues vamos a ver a mí me puse jugar con esta y esta copeta la palabra a ser mala es inferior aire de las que tengo desbloqueada de esta no tengo nada tampoco de la que tengo de las páginas que tengo el puñadura creo que era así en puñadura y de la a 12 tampoco tengo nada vamos a dejar a la secundaria es decir cuando vais a cuando hayáis elegido la principal me dice pues bueno de segunda que creo que usé yo que sé de pistola ametralladora tengo estados de nivel 10 o sea todo todo silenciado duales mira punto error gráfico y cargadores grandes y en estado mismo de antes son todos los mismos este uno me sigue la pistola ametralladora con la mp9 con un silenciado o pero aquí o sería una pistolita la pistolita de esta tema que tengo silenciado de esta también tengo silenciado este revólver no tengo nada que por ciento entre éste y éste me gusta más éste sea entre éste y éste porque si no sé éste la veo más lento va a una mano éste lo lleva una mano creo recordar bueno y de la mano tengo tampoco no tengo nada todavía o los lanzacohetes todavía los lanzacohetes ni los estrenado vamos a ver la guapa es ésta ésta es la que te da en la primera misión la primera misión de escalos dutti en martes negro creo que llamaba la secundaria que te dan es ésta y vamos a ver voy a señal de letal perdón estaba bien tengo fragmentación centex cuchillo rodadizo y boncibet y esto es lo que en un vídeo en el de buscar y destruir el último en su vida que se pone en el suelo y cuando pasa un tío salta al aire y explota y de táctica tengo cegadora como alciana dobra del modulador granada de pep granada de humo y torreta efectivo esto esto y esto todavía no lo he usado estado no sé lo que hacer está así lo que se lo que hace pues un hombre indica destruye dos proyectiles enemigos y éstas y las he usado son las las demás usos de ésta y ésta era está ya os digo no tengo ni idea vamos a ver ahora vamos a pasar las ventajas vamos a ver en la ventaja del primer hueco tengo todas desbloqueadas y nada más que tengo prestidigitación pro os voy a ir pensando para que veáis que hace cada una el aventado tengo dos pro la de desefundador rápido y asesino el club protector linea dura y asesino pro y en la ventaja 3 tengo nada más que cazador pro tirador cazador pro informe situación y puntualidad estable estoy en esta la estoy sacando ya es probable si me la saco ya la ventaja bueno os explico los paquetes de rachas aquí no era como en el modo que te elegía unas rachas y esas rachas había unas rachas para todas las clases no aquí te eliges en cada racha para cada clase tienes tres paquetes distinto para cada clase en el basalto su nombre indica es para matar para matar gente a hierro vamos a ver aquí os voy a decir lo que tengo bloqueado tengo todo esto de bloquear con el paquete asalto con wv un ataque aéreo de precisión y drone de ataque yo lo que más se usa es esto se usa esto esto y esto o así esta es la que más solución vale después en el de ayuda es obvio que lo que hace es ayudar a ayudarte a ti y a tu equipo vamos a enseñar lo que tengo desbloqueado tengo ahora que estas cinco cositas bloquea el nuevo v luego de respuesta chalecos balísticos torreta sam y uav avanzado en la caña lo digo desde ya por ejemplo decir en vez de que coja asalto me decir quiero que juegues con el paquete de ayuda y que uses yo que sé chalecos balísticos torreta y uav avanzado tiene mucho que elegir pero bueno y de especialista me veo explico lo de especialista voy a quitar las pestañitas esto es que conforme 2 4 y 6 bajas te dan una ventaja más primero eligen la de 2 luego lo de 4 y luego la de 6 la elige en el orden que tú quieras y cuál te interesa conseguir antes o por ejemplo esta es esta y esta no la puedo coger porque obviamente están aquí y no la puedo coger doble y hasta que aún no lo tengo de bloquear no nivel 55 y estoy 40 y pico no me acuerdo bueno pues me decir quiero que uses especialista y que uses acondicionamiento extremo que esto es maratón pero maratón en el modo warfare 2 nunca paraba de correr aquí si te dejas de correr no sé si en pronto será distinto el tirador y asesino o que me interesa ser que tenés tarde pues así lo ves primero está después de respuesta o si no está esta y está y bueno la racha de muerte esto es que corren más alcanza esto en un vídeo en el último vídeo de buscar y estoy yo creo que era porque destruyó en el de duelo muerte era salía un único nito con una calavera o este icono no me acuerdo y era el último que te ha matado pues te dice dónde está y bueno última batalla bueno ya me decir la clase lo tienes que hacerme decir la clase en un comentario del vídeo y lo que tiene que hacer la gente es votar o sea en el youtube rama que se pueden 22 comentarios los más votados pues lo que quiero es que hagáis dos los dos comentarios el comentario que mejor parezca de la mejor clase me decís el modo de juego y la clase que quiere que queráis que juegue yo con ella los votar y al final esta semana los dos últimos que salgan más votados pueden ser a los que haga los vídeos venga espero que haya gustado suscribiros votar el vídeo y record y acordaros de comentar y un saludo y hasta la próxima